...juezas, las puntuaciones sean mucho más justas. Bueno, pues con mucho brío sale la nadadora de Estados Unidos, Mary Kilman, la tejana. Ahí la tienen. Ha sido décima en la preliminar. Estados Unidos no presentó solo el Mundial de Roma, pero... ...ha decidido venir con una nadadora un poquito inferior, a nivel que tiene Estados Unidos, a participar aquí en Shanghái en este Mundial. ¡Vamos atrás! ¡Gracias! 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 Y vamos a ver cómo han valorado los jueces esta interpretación y esta ejecución de Mary Kilman. Pues con 87, 100, 43, 300 en la ejecución, 43, 800 en la impresión general. Se coloca en quinta posición, es decir, penúltima de las seis que han participado en ese grupo de peor clasificadas en la preliminar.